Bueno chavales, voy a hacer una nueva sección en el canal que se va a llamar Top 10 y este Top 10 va a ser de los Pokémon de tipo Fuego que más me gustan a mí y bueno, vamos a empezar, ¿no? En el puesto número 10 se encuentra Rápidas Para este puesto he elegido a Rápidas porque es uno de los Pokémon más rápidos que puede alcanzar entre 200 y 240 km por hora Es un Pokémon muy competitivo ya que este Pokémon persigue a todo lo que se mueva rápido esperando ganarle En el puesto número 9 se encuentra Camerook Camerook es un Pokémon camello vaca Si a Camerook le golpean muy fuerte en la cara se pone nervioso y empieza a lanzar trozos de roca con fuego de su joroba En el puesto número 8 se encuentra Magmar Magmar es un Pokémon constituido por fuego pudiendo alcanzar temperaturas el doble de elevadas Para el puesto número 7 he elegido a Ninetales Es un Pokémon dotado de una gran inteligencia capaz de entender a la perfección el lenguaje humano además de ser muy fiel a su entrenador Además me gusta porque es uno de los Pokémon que más se suele usar en los concursos Pokémon por su belleza y elegancia al andar y combatir El puesto número 6 es para Blaziken Pokémon inicial de tercera generación es un Pokémon con una combinación de tipos que me gusta la del tipo fuego lucha que tienen ataques como patada ígnea El quinto puesto es para Infernape Pokémon Rey Mono y este Pokémon tiene un tipo especial de artes marciales propio de él en el que se encuentran todos los miembros de su cuerpo y en el que se utilizan movimientos rápidos Tiplosion está en el puesto número 4 Es un inicial de segunda generación con ataques muy potentes Es de tipo fuego puro y lo que más me gusta del Pokémon es su sprite La medalla de bronce se la he dado a Houndoom Houndoom parece estar basado en un perro Doberman aunque con un aspecto tenebroso Justamente por tener este aspecto mucha gente llegó a temerle considerándole casi como el emisario de la muerte además de que su aullido tiene el poder de espantar a cualquier Pokémon y en los humanos hará que les entre escalofríos La medalla de plata es para Arcanine Pokémon semi-legendario Es un Pokémon que es un gran rastreador y la policía Pokémon lo utiliza como aliado Conocido por su gran velocidad es capaz de correr más de 10.000 kilómetros por día Y la medalla de oro es para Charizard obviamente Sinceramente es porque es mi Pokémon favorito de tipo fuego es tan violento que no es capaz de pelear contra un Pokémon más débil que él Es por esta sencilla razón que prefiere luchar contra oponentes que le representen un desafío Y bueno aquí está mi top 10 de mis Pokémon de fuego favoritos y espero que os guste y ya sabéis un like si os ha gustado y si queréis más decídmelo Suscribíos para más y venga un saludo a todos Y carita sonriente la de 2 puntos y una D Y ya está